Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos, de la tierra que me vio nacer, de mis padres y de mis hermanos, y del barrio que me vio crecer, la nostalgia me destroza el alma, y quisiera volverlos a ver, el recuerdo se me hace tristeza, la tristeza me hace llorar, y entre llanto parece que diró a mi pueblo y a mi dulce hogar, y también a mi madre bendita, que sin duda dormía de rezar. Lo ha inició con todo mi ser, regresar a mi pueblo querido, y si Dios me lo ha de conceder, a morirme allá con los míos. Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos, de la tierra que me vio nacer, de mis padres y de mis hermanos, y del barrio que me vio crecer, la nostalgia me destroza el alma, y quisiera volverlos a ver, el recuerdo se me hace tristeza, la tristeza me hace llorar, y entre llanto parece que miró a mi pueblo y a mi dulce hogar, y también a mi madre bendita, que sin duda dormía de rezar. Yo ha inició con todo mi ser, regresar a mi pueblo querido, y si Dios me lo ha de conceder, a morirme allá con los míos. ¡Gracias!